Creo que volví a romper mis pantalones Una vez más hermano, me haces reír a reventar Oye heredita, lánzamelo a mí Muy bien, ahí va Tengo la mano de adorno ¿Te encuentras bien Bob? Eso creo ¡Pero lo chichi de nuevo! Eres insuperable hermano ¿Puedo ofrecerles algo? Quiero un banana split No tengo eso Está bien, por eso no se romperán mis pantalones ¿Te entiendes? ¿Algo más? ¿Qué tal esto? ¿Sabe algo? Soy un bromista ¿Comes una hamburguesa? Pues sí, así es ¿Hay algo que va perfecto con eso? No sé qué es Fíjate Mira Pantalones rotos Es la nueva moda Servicio a domicilio ¿Ordenó una docena de pantalones rotos? ¡No gusta! Surf en Playa Lagoon Y aquí viene Larry con su tradicional posición de espalda Allá va Sandy ¡No, dipérwalo! ¡Qué tal! ¡No, dipáate!